A la hora del baloncesto, después de encadenar tres derrotas consecutivas, el Iberostar Tenerife ayer regresó a la senda de las victorias. Eso sí, le costó bastante conseguir ese triunfo, no resultó nada fácil. Desde los primeros minutos se le puso cuesta arriba, con un primer parcial de 17-10 para los vascos que dominaron durante casi todo el encuentro. Todo apuntaba a una mañana plácida para los locales. Incluso los de Cito Alonso llegaron al último cuarto 12 puntos por encima, pero los de Chufi Dorreta tiraron de épica. Primero Beirán y después Davin White anotaron cinco triples en los últimos minutos del choque para dar la vuelta al partido y sumar la quinta victoria de la temporada. Un bálsamo que permite a los aurinegros llegar muy motivados a su próxima cita ante el Barça. Ha sido un partido raro y nos sirve sobre todo para cambiar una tendencia de muchos finales igualados que habíamos perdido la última semana. Si no la metes, no ganas. Y hemos tenido la suerte de que Davin White ha estado muy enchufado, que también se lo habíamos dicho, que tenía que tirar, que podíamos fallar, pero tenía que seguir tirando.